Marcos Piñera en Entérese Como todos los viernes me da mucho gusto recibir en la línea a Luis Carriles el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan mi querido Luis que gusto en saludarte, como estas? Como te va querido Marcos Piñera, pues aquí fíjate que estamos viendo el gran anuncio del día de hoy y digo gran porque es de estos silencios que matan Claudia Sheinbaum nombra por Twitter, anuncia a los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y resulta que el próximo secretario de la Defensa será el general de división diplomado en el Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo un individuo que tiene más o menos, nacido en 1961 tiene 53 años aprox y según yo pertenece al segundo círculo del ejército en el caso de la Marina nombraron al almirante de Raimundo Pedro Morales Ángeles igual es un tipo que tiene él es más joven, tiene 58 años más o menos ingresó a la Marina desde 1987 ha sido ha avanzado prácticamente por todos los por todos los cargos correspondientes su formación académica es que tiene maestría en seguridad nacional y administración naval está en especialidad en comunicaciones yo creo que un poco los mensajes que pretenden dar a conocer desde el gobierno desde el nuevo gobierno con este tipo de nombramientos pues están vinculados básicamente a fortalecer las tareas de seguridad que hasta ahorita pues dice el presidente va muy bien no son dos son dos este como decirlo dos mandos muy conocidos en el ejército y con mucho con mucho este muy jóvenes digamos jóvenes sí a comparación de otros que han llegado sí 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 y bueno pues según según lo informan en el comunicado posterior al anuncio de la publicación de la presidenta electa se reunió con los actuales titulares para evaluar para dialogar para ver el desempeño en fin de las personas que estaban propuestas y se definieron por ellos qué tanto pudo haber ahí mano pues además de los militares para que se definiera de esta manera mira ahí te va qué es lo que sabemos no lo voy a decir de una manera sutil lo que se dice en el ejército y en la marina es que a estos dos los elige Omar ok ok eso está ok 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 no que ellos dos son son como como conocidos de él que en el caso de de la defensa es el más suavecito de los que estaban propuestos y en el caso de la marina ojo con esto en el caso de la marina el nuevo titular es el que mejor se lleva con los gringos ok tienen sus cartas están preocupados oye muy preocupados si claro ahora ahora habría que investigar si ahí está pues metida la pues la la operación digámosle de esta manera de Omar García si digo Omar García Garfuch hay que reconocerlo es un tipo que conoce la industria que conoce el sector que se ha manejado este con estos cuates que lleva no sé habría que ver en donde estuvieron pero bueno ojo habría que ver históricamente en donde estuvieron en donde se estuvo desempeñando el que ahora va a ser secretario de la defensa en donde el de la marina donde andaba en esos mismos momentos Omar García Garfuch desempeñando para tratar un poquito de hilar un poquito de hilar la historia de como llegan a esa cercanía lo que te diría es que acordaste de donde viene Omar Omar viene de la época o de la mejor época donde la marina era literalmente la heroica marina que atendía los llamados del presidente de Calderón ¿no? este de la época de general García Luna de todos estos policías que han sido detenidos de alguna manera entonces pues este de ahí de ahí los conoce se lleva bien con ellos pero y conoce bien bien a estos ojo no son los no son los no son los que proponían los que estaban saliendo de alguna forma el de la marina sí el de la marina sí estaba digamos este pues cercano ¿no? como que dentro del escalafón sí 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 pero el de la sedena sí es una elección completamente de Omar completamente Omar García Jarpuch del secretario de seguridad y ojo el énfasis de Omar con estos dos perfiles es una apuesta a la creación incluso de agencias de inteligencia ¿no? estamos hablando de recrear probablemente esquemas como el de la DEA como el de la ATF como el del FBI ¿no? mucha inteligencia mucha inversión en tecnología ¿me explico? sí 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 por ahí viene la cosa con este oye Luis y antes de que de que nos gane el tiempo tú que le sabes bien a los temas económicos ya ya andan por ahí justificando este vaivén que trae el peso mexicano su depreciación vamos todo esto que está pasando desde el 2 de junio para acá con el peso ya están diciendo no 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 ahora sí se debe a cuestiones externas ¿no? pues no tiene que ver la elección y ahí la otra opinión la que se estas ya son las consecuencias de lo que se está viviendo en la política mexicana no 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 a ver lo que se está viviendo o sea a ver lo que estamos viendo nosotros en este momento con el peso mexicano tiene que ver única y exclusivamente con la decisión del presidente López Obrador de sacar a como dé lugar su reforma judicial en 15 minutos ya ni de broma este asunto de que no 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 es este son asuntos no 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 es en parte externo no es no es no es el gran capital haciendo una conspiración en contra del país no 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 esto que estamos viendo ahorita es y mira para poder ajustar ayer se mandó ayer los ayer los miembros del congreso de Estados Unidos enviaron a su representante comercial una carta donde le dicen cinco preguntas y una de ellas es cuál es la posición Biden Harris no donde o sea Kamala Harris cuál es la posición de esta administración frente a lo que está haciendo frente a lo que está ocurriendo en México con las reformas uno y dos muy importante algo que no puedes dejar de lado de mi de broma qué vas a hacer al respecto no porque las empresas están negociando las empresas están nerviosas y se están metiendo en sectores que se tienen súper negociados en el T-MEC y va a haber fallas en el T-MEC entonces cuáles son los plazos que estás haciendo cuáles son los plazos que le piden al gobierno de Estados Unidos ellos le exigen al gobierno de Estados Unidos que les diga qué están haciendo con el gobierno de México qué están haciendo con las empresas estadounidenses con intereses en México y qué van a hacer en el futuro será será Luis que este senador ese voto que falta en este momento para la mayoría calificada en el Senado sea una especie de freno que digan pues como que todavía queda la esperanza de que no se apruebe pero una vez que este voto ya se tuviera ya sea porque falte alguien por las diversas combinaciones de lo que puede suceder pero ya se apruebe será que esto pueda tener un efecto económico inmediato por ejemplo en el peso finanzas inversiones no pues ya lo estamos viendo o sea es el fin del super peso o sea lo que diga lo que diga el oficialismo es cierto más todo lo que venga alrededor aquí lo importante no es qué dice el oficialismo aquí lo importante es qué dice además del oficialismo o sea sí es cierto todo lo que es el oficialismo es cierto hay una hay una administración externa hay inestabilidad sí 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 pero a ese ahora sí que no tú te acuerdas cuando cuando alguna vez leímos a Ríos que hablaba sobre 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 España y hablaba de cómo se había liberado Brasil y decía a la inmensidad y tontería del del imperio español se le sumaba la inmensidad de Brasil bueno pues haz de cuenta está sumándole no está sumándole de un lado y de otro y de otro este cargas al peso y el peso solo no se puede sostener solo eso es lo que está pasando hay un embate ahora los analistas y eso es muy importante tenerlo en cuenta los analistas lo que te están diciendo desde Estados Unidos es que esperan una corrida que te ponga hasta en 22 pesos el dólar hacia fin de año y principios del que viene eso es muy importante y que es muy fuerte o sea de 16 59 a 22 porque está relacionado básicamente porque está relacionado básicamente con las reformas al poder judicial o sea si es cierto todo lo que dice el oficialismo eso o sea hay una estabilidad externa hay un desastre afuera sí 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 está lloviendo está bien duro la cosa sí 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 pero tú le estás poniendo este a esa situación que ya de por sí es una bronca le estás poniendo cosas todavía más fuertes ¿no? o sea lo importante aquí es lo importante aquí es no es lo que dicen ellos sino lo que no te están diciendo por ejemplo el tema de la minería el tema de la energía el tema del maíz transgénico el tema de las inversiones la certeza jurídica el tema del artículo 27 constitucional aplicado a rajatable en la Ciudad de México este y en los nombramientos ¿no? el gabinete este que donde pones a la presidenta al parecer cercada por López Obradoristas bien pues mi querido Luis que tengas una excelente tarde de viernes y un gran fin de semana diviértete hasta luego fue Luis Carril es el director de la prensa del periódico que dice lo que otros INGR-CIO 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 Gracias por ver el video.